En Dinka nos dedicamos a acompañar emprendedores y pymes, ya sea en el startup de sus proyectos como el desarrollo y profesionalización. Tenemos clientes emprendedores, gente que viene con una idea que todavía no exploró, que está comenzando a explorar, pymes medianas, pymes pequeñas, pymes relativamente importantes. Trabajamos mucho en la delegación efectiva y en tener un modelo de negocios rentable, proyección. Cuando tenemos emprendedores que vienen con una idea, lo que hacemos es siempre hacer foco en el modelo de negocios, en cómo es rentabilizable la idea. Nos interesan mucho los equipos, entonces hacemos mucho hincapié en el armado de equipos, de trabajo. Creemos que un emprendedor para triunfar tiene que amar lo que hace, tiene que tener una idea que surja de algún lado, de algún deseo. Y qué bueno que después, cuando el modelo de negocios es lógico, es viable y la idea es coherente y el equipo sobre todo es fuerte. Para el startup es importante la idea, pero a veces viene un emprendedor enamorado de su idea y cree que la idea es todo. Yo siempre hago foco que es muy importante la fuerza que pone el emprendedor, la dedicación, el equipo de trabajo, la solidez en el proyecto y hacer las cosas bien. ¿Qué quiero decir con eso? Es ponerle pilas, garra día a día. Hay momentos que uno va cuesta arriba y que las cosas parecen ser más difíciles, pero bueno, hay que saber que no es fácil la elección de emprender. Y el equipo de trabajo es un motor muy importante. Lo sé, hoy en día la gente que invierte no mira ideas, no busca ideas, sino busca emprendedores, equipos de trabajo. Eso es lo que le da mucha solidez a una idea, para que una idea pueda prosperar y crecer. El inversor en general lo que mira es que el emprendedor sepa lo que está haciendo, que pueda contestar preguntas básicas como cuál es su target, por qué su idea es innovadora, por qué va a penetrar el mercado de una manera, digamos, positiva, que sea monetizable, que sea rentable, que tenga proyección de crecimiento, que tenga una TIR, un BAN, digamos, que llame la atención. Muchas veces se sabe que un proyecto en sus primeras etapas no es monetizable, pero que tenga esa perspectiva, perspectiva de crecimiento. Y que bueno, como decíamos, que el equipo sea sólido y que lo pueda acompañar. Claves. Bueno, ser lo más objetivo posible al momento de proyectar económicamente, económica y financieramente el proyecto. A veces el emprendedor está enamorado de su idea y es demasiado optimista. Yo creo que hay que plantear escenarios. Un escenario un poco más optimista, un escenario por ahí realista y un escenario negativo, porque cualquier proyección económica financiera se basa en hipótesis que no sabemos si son totalmente reales. Hay que tratar de buscar cuestiones lo más reales posibles y lo más tangibles posibles. Es muy importante validar con el mercado, como para que las hipótesis justamente se validen en una muestra lo más grande posible. Y después, sí, yo soy ingeniera industrial y creo mucho en los números, así como en los equipos, pero mucho en los números. Entonces está bueno volcar toda esta información en una proyección, tener un TIR, un BAN y tener puntos de equilibrio. También recomiendo objetivos claros y concretos. O sea, un año después pretendo llegar a esta situación, dos años después tal otra, etcétera. Sí, como para poder objetivizar un poco y tener un norte más claro en cuanto a lo numérico. Puntos de validación tenés con respecto al producto, con respecto a la gente, la percepción de la gente. Validar depende mucho del proyecto del que se trate, pero digamos encuestas, opiniones de la gente, ver si ven o no un valor agregado en lo que estamos planteando. Validar con distintos perfiles de personas, no con gente que opine igual que nosotros porque si no estaríamos viciando la respuesta. Muchas veces los emprendedores dicen, yo le comento mi proyecto a todos mis amigos, mi familia y todos opinan que la idea es buenísima. Bueno, tenemos que salir de ese área conocida y validarlo con otro tipo de consumidor y con el target que creemos que es nuestro target. Sí, hay que hacer demos, hay que validar con el mercado, hay que hacer, bueno, depende mucho de qué se trate el proyecto, pero tratar de anclarnos en la mayor cantidad de validaciones posibles con una muestra representativa como para que podamos hacer una proyección lo más realista posible. Prototipar, prototipar, probar, reformular, esa es la clave. Prototipar, 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 prototipar,